¿Qué es el proceso de acceso a los primeros de profesionales? Durante la semana del 19 al 22. En esta semana hemos estado recibiendo a todos los alumnos de nuevo ingreso, enseñándoles todas las especialidades. De hecho, terminamos esta tarde mostrándoles todas las especialidades que impartimos en el conservatorio. En el mes de septiembre, el día 11 de septiembre por la tarde, será el acto de elección de instrumentos, que es el acto más importante, sobre todo para los alumnos de nuevo ingreso. Donde elegirán las opciones instrumentales según la oferta de plaza que consigamos sacar. Y bueno, para empezar el curso al año siguiente. Normalmente solemos sacar entre 60 y 65 plazas. Eso va a depender mucho de cómo vaya la matriculación. Como sabéis, en nuestras enseñanzas tenemos enseñanzas elementales y enseñanzas profesionales. En los últimos años, cada vez las enseñanzas profesionales están siendo más numerosas. Las enseñanzas profesionales llevan mucha más carga lectiva. Entonces, nos restan horas del profesorado para enseñanzas elementales. Tenemos que hacer números ahora en verano, cuando terminemos la matriculación, para ver qué número de plazas podemos sacar. Pero en torno a las 60, 65, casi seguro que sí. Ayer por la tarde tuvimos el primero de estos conciertos finales en el Carolina, dedicado sobre todo a solistas y a agrupaciones de enseñanzas elementales. El próximo lo tenemos el lunes, día 12, en el Carolina, a las 8 de la tarde, donde intervendrán todas las agrupaciones grandes. Banda, la banda de enseñanzas elementales, orquesta, varios coros de profesional y algún alumno solista también, de los que terminan este año. Digamos que ese es el concierto clausura, junto con el que tuvimos ayer por la tarde, de general del conservatorio. Después hacemos un pequeño acto, ese ya será en el conservatorio, que es el próximo jueves, día 15, dedicado a los alumnos que terminan enseñanzas profesionales. Los alumnos de sexto, donde entregaremos las orlas y tendrán la oportunidad ellos de intervenir, pues tocando a solos y en pequeñas agrupaciones de cámaras. Será eso, como he dicho, en el auditorio del conservatorio a las 8 de la tarde, el próximo jueves, día 15. Y con eso terminaremos, digamos, todos los conciertos. Luego seguimos teniendo conciertos de aulas, audiciones de departamentos y demás, que las realizamos dentro del centro y que va a destinar un poquito también a las familias, para que vean el trabajo que se ha hecho durante todo el año. Eso hasta la fecha está todo en orden y, en principio, a partir del día 15 de julio, si no hay ninguna sorpresa, empezarán las obras. Vamos, hace unas semanas fue la última vez que hablé con arquitectos y todo iba en orden, ¿no? Tenían los permisos, todos en regla, entonces, bueno, en principio no tendría por qué. Probablemente se alargue en septiembre y nos tendremos que ajustar, pero bueno, eso hasta que no empiecen no sabremos. Sé que Juan Carlos Rodríguez, que es el arquitecto que lleva la obra, parte de la Junta, nos dijo en su día que será una obra de unos dos meses y un poquito más. Pero, bueno, nos adaptaremos en cualquier caso. Cambio integral de la cubierta de todo lo que es la parte baja del centro, ¿no? Todo lo que se refiere a donde están las aulas, donde partimos clases. Esa cubierta tiene unos canalones donde, en principio, está previsto haber plantas para crear un microclima, pero, bueno, el paso del tiempo y demás hace que esas cubetas que están llenas de tierra se hayan llenado de hormigas, se cuele la tierra hacia el centro y sea un poco incómodo, por ser un poco amable, el dar clase, ¿no? Caen hormigas del techo y demás. Luego, por otro lado, tenemos cristalera, que está muy bien para tener muchas horas de sol, pero también tenemos muchísimos problemas con las goteras porque no está bien sellado y demás. La idea es mejorar todo eso. Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías Primavera El vino que enamora mi alma El vino que enamora mi alma